Santos, Odebrecht y Farr, un concierto para delinquir por Eugenio Trujillo Villegas. La noche oscura de la infamia se precipitó sobre el expresidente Juan Manuel Santos. Aunque todas sus corruptelas y traiciones parecían blindadas, el tiempo se encargó de descubrir sus delitos y crímenes ante el mundo. Después de varios años de investigaciones, el Departamento de Justicia y la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, descubrieron la ruta de entrada de los dineros corruptos de Odebrecht para conseguir el contrato de la Ruta del Sol, una autopista de 700 kilómetros que conecta el centro del país con la costa atlántica. Ese contrato tenía un valor aproximado a los mil millones de dólares y abría la puerta para muchos otros negocios en Colombia. Con un presidente y la nómina corrupta de la constructora brasileña, el abanico de negocios futuros no tenía límites. Financiación ilegal de las campañas presidenciales. Pero también, al seguir esta pista, se descubrió la financiación ilegal de las dos campañas presidenciales de Santos en 2010 y 2014. Hasta ahora se estima que el total de los sobornos fue de 80 mil millones de pesos, unos 40 millones de dólares al cambio de la época. Pero cuando se conozca la totalidad de la trama de corrupción, la suma llegará al doble. El socio de Odebrecht en Colombia era el empresario más rico del país, el banquero Luis Carlos Sarmiento. A través de dos de sus conglomerados, el Grupo Aval y Corfi colombiana. Era dueño de un 33% en la Ruta del Sol. Pero como si sus empresas cotizan en la Bolsa de Nueva York, en donde supuestamente se prohíben las prácticas corruptas, desde allá se les impuso una multa de 80 millones de dólares. Ese acuerdo, que al parecer es al secreto, apareció en todos los medios de comunicación. Suspenden los procesos penales en Estados Unidos, lo cual es una forma elegante de comprar impunidad, pues no es frecuente que los mega ricos vayan a la cárcel. Pero demuestra que el delito sí existió y deja en evidencia al propio Santos, a su gobierno y a muchos de sus funcionarios y aliados políticos. El lavado de dinero del proceso de paz. Pero eso no es todo. Una de las más graves denuncias que hizo traición y acción durante el proceso de paz de Santos fue que se realizó un inmenso lavado de activos a favor de la paz. La fortuna criminal de este grupo terrorista acumulada durante muchos años de narcotráfico, secuestro, extorsión y minoría legal, fue legalizada y entró al sistema bancario gracias a la medición de Santos. ¿A cuánto dinero asciende esa fortuna? ¿Cuánto se pagó por legalizarla? Son interrogantes que todavía no se conocen. Esa fortuna se produjo durante varios años de miles de hectáreas sembradas de coca que, gracias al proceso de paz, pasaron de 50.000 a 200.000 hectáreas, gran parte de ellas controladas por las FARC, lo cual equivale a varias rutas del sol. Al igual que con los sobornos de Odebrecht, las autoridades de Estados Unidos están a la procura de esa fortuna oculta de las FARC. Son los únicos con capacidad para eriguarlo, pues tanto dinero no puede circular secretamente por el mundo. Así es que tarde o temprano se sabrá la verdad. Cualquiera podría pensar que este entramado de corrupción y de maldad es imposible, pero se equivoca rotundamente. Un inmenso iceberg comienza a salir del pantano de la mentira donde estaba sumergido, para que el mundo lo pueda ver con claridad. Santos se compró el Nobel de Paz. Aquí entré en el capítulo siniestro del Nobel de Paz, que tuvo la honra de ser el primero en denunciar en el año 2018, con un artículo publicado en su prestigioso diario italiano Correspondenza Romana de Roma, donde salieron a la luz pública las primeras denuncias que le dieron la vuelta al mundo. Ese artículo decía lo siguiente, dos puntos. En ese escándalo han aparecido graves informaciones relacionadas con el Comité Nobel de Noruega, que otorga el premio Nobel de Paz, que en diciembre de 2016 reconcedió al presidente de Colombia. Acontece que quien presidía ese comité, la señora Karik Kulman, antes había sido ministra de Estado de Noruega, y como tal representó los intereses de la estatal petrolera noruega, Statoit, que recibió del presidente Santos grandes negocios petroleros en Colombia, en asociación con Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana. En ellos, el presidente de Colombia le entregó a la petrolera noruega vastas regiones colombianas para la exploración del petróleo, junto antes de cerrado con el premio Nobel de Paz. Esos hechos ahora son ampliamente conocidos. Una vez más, alguien podría decir que es imposible sobornar a los comités que entregan los premios Nobel. Quienes lo dudan deberían saber que no solo es posible, sino que ya aconteció en el año 2018, un poco después de que le fuera otorgado el Nobel de Paz a Santos. Ese año se descubrió que las grandes editoriales del mundo sobornaban a los miembros del comité esboeco que entrega el Nobel de Literatura, para así vender los libros del escritor Galar Gornado, además de otras extorsiones relacionadas con abusos sexuales dentro del mismo comité. En consecuencia, la mitad de sus 18 miembros fueron destituidos, aunque sus cargos eran vitalicios y por primera vez el Nobel de Literatura no fue otorgado ese año. En 2019 se otorgaron dos premios Nobel de Literatura, el de ese año y el del año anterior que estaba Bacán. Con gran sigilo fue mimetizado el escándalo ante los ojos del mundo. Entonces, si esto pasó con el Nobel de Literatura, ¿por qué ocultan que también pasó con el Nobel de Paz? Seguirán apareciendo más evidencias que lo demuestran y seguiremos esperando hasta que la verdad se conozca para que el Nobel de Paz de Santos sea revocado, tal como se solicitó en la época. Se creen llenos de gloria, pero son unos traidores. Mientras tanto, es bueno recordar lo que también escribí pocos días antes del plebiscito de 2016, cuyo resultado se robó Santos, que fue publicado a página entera en varios periódicos. Cuando baje la polvaredad de mentiras a favor del proceso de paz y se conozca la realidad de los pactados, Colombia despertará del letargo en que se encuentra y esa euforia artificial se transformará en indignación. Y cuando se comienza a convertir la verdadera Colombia en otra totalmente diferente, y ese proceso se ha dirigido por una minoría obtusa, radical y totalitaria, llevándonos a la miseria, al caos y a la de las formas de violencia, aún mayores de las que ya tuvimos. Los promotores del proceso pasarán a ser objeto del más profundo rechazo de la inmensa mayoría de los casi 50 millones de colombianos, y la gloria que se atribuyen a sí mismos estos personajes se transformará muy pronto en vergüenza y repudio en todo el país. Es evidente que el país no se pacificó, ni los guerrilleros entregaron las armas como se dijo, y cumplieron uno solo de los puntos del acuerdo. Fue la mentira más grande de nuestra historia reciente, con el agravante que todos los colombianos sabíamos que era mentira, aunque el episcopado, los políticos y los gremios empresariales aplaudían con total hipocresía. Siembra vientos y cosecha las tempestades, reza un sabio hallazgo popular, por esa razón Colombia se precipita en el caos.